... Detenido un joven como presunto autor de un robo con fuerza. La policía local de Lorca lo detuvo cuando intentaba huir con varias máquinas recreativas. Hasta nueve personas han sido detenidas a través de diferentes controles de la UBROL, permisos de conducir falsos delitos contra la seguridad vial o dar positivo en los controles de alcoholemia entre los delitos más comunes. Las obras del Palacio de Justicia de Lorca ya han sido adjudicadas. Será el próximo mes de marzo cuando podrían comenzar las labores de construcción que han sido valoradas en 10 millones de euros. La Ruta Espartaria fue uno de los proyectos financiados por las iniciativas LIDER, los fondos europeos destinados a desarrollar las zonas rurales. Hoy ha ido a visitarla el consejero Francisco Joda. Buenas noches y bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. La policía local ha detenido al presunto autor de un robo con fuerza a las inmediaciones de la Alameda de Cervantes. Fue dentro de las labores de vigilancia de seguridad ciudadana realizadas por varios agentes cuando estos observaron a dos jóvenes que transitaban empujando una máquina elevadora cargada con cuatro máquinas recreativas. Tras advertir la presencia policial salieron corriendo por distintas vías sin éxito para uno de ellos que fue interceptado por los agentes procediendo a su detención. Pudieron comprobar cómo la máquina elevadora había sido sustraída del interior de un camión que se encontraba estacionado en las inmediaciones y que presentaba forzado su portón trasero. Además, verificaron que las máquinas recreativas habían sido sustraídas de un establecimiento ubicado también en las proximidades. El detenido ha pasado a disposición judicial por la comisión de un presunto delito de roba con fuerza. Y otras nueve personas han sido detenidas por la Comisión de Delitos contra la Seguridad Vial, falsificación de documentos y hurtos gracias a diferentes controles preventivos que realiza la policía local de Lorca. Se trata de una operación llevada a cabo por miembros de la unidad UPROL que han localizado, controlado y detenido a tres personas que conducían vehículos haciendo uso de permisos de conducir falsos, uno de la República de Senegal, otro de Reino Unido y otro último de Italia. Por otro lado, se han localizado y detenido a dos personas sobre las que recaían sendas órdenes de busca y captura por su implicación en hurtos cometidos en distintos establecimientos de la ciudad de Lorca. Por último, han sido detenidas otras cuatro personas por la Comisión de Delitos contra la Seguridad Vial, dos de ellos por conducir sin haber obtenido nunca un permiso o licencia y otras dos por superar la tasa de alcoholemia en las pruebas. El próximo mes de marzo podrían comenzar las obras del futuro Palacio de Justicia de Lorca. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que las obras para la construcción de la sede del Palacio de Justicia de nuestra ciudad ya han completado su tramitación administrativa, de forma que ya se ha determinado la empresa adjudicataria de los trabajos con quien se firmará en breve el correspondiente contrato. La construcción de esta infraestructura cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años. Según Gil Jodar, Lorca es la única ciudad en la que actualmente se va a construir una sede judicial unificada en pleno corazón del casco histórico. Fulgencio Gil ha declarado que la construcción del Palacio de Justicia se trata de algo histórico para la ciudad de Lorca por varios motivos. Ángel Aragón, decano del Colegio de Abogados de Lorca, también ha dado su opinión al respecto. Va a suponer la regeneración integral también, como es lógico, de la calle Selgas y van a garantizar la disponibilidad de espacios para las sedes judiciales de nuestro municipio por 50 años. Por lo tanto, creo que estamos ante otro hito histórico, un proyecto estratégico largamente demandado que va a ver la luz y que, por supuesto, lo voy a anunciar aquí a mis compañeros como operadores jurídicos en primera línea y que van a ser, junto con todos los ciudadanos, como es lógico, potenciales beneficiados de esta gran infraestructura. Bien, sabéis que llevamos mucho tiempo trabajando al respecto, pero seguiremos manteniéndonos atentos y firmes en que no se pare el proyecto y en que esto ya vaya a cuesta abajo y, de verdad, a lo largo, si es dos o tres meses o a lo largo de este 2018, desde luego que se inician ya las obras por fin de este Palacio de Justicia tan necesitado. Estos avances los ha transmitido el alcalde Lorquino al colectivo de profesionales del ámbito de la justicia con motivo de su celebración de su patrón, San Raimundo de Peñafor, que ha tenido lugar hoy en Lorca. En este acto, la presidenta del Consejo General de Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito, ha destacado la labor y la función de los colegios de abogados, mientras que José Luis Díaz, fiscal superior de la región de Murcia, ha reivindicado la creación de una sección de la Audiencia Provincial en Lorca. Se está haciendo un esfuerzo enorme en formación, un esfuerzo de ontología y, sobre todo, en la prestación de justicia gratuita. De eso quiero hablar luego porque considero que es una de las facetas fundamentales. Entonces, la existencia de estas instituciones acercan efectivamente a la ciudadanía, a la administración de justicia. Yo creo que sería incluso bueno, y en ese sentido creo que ya se ha llegado a solicitar, que se cree una sección de la Audiencia Provincial en Lorca, al igual que sucede en Cartagena, que esté descentralizada y esté servida por tres magistrados para que se puedan ver aquí esos asuntos y no tener que desplazarse a Murcia Capital para que se puedan celebrar esos juicios en la Audiencia Provincial. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Vesca, Francisco Jodar, ha visitado los resultados de aquellos proyectos que se realizaron en las tierras altas de Lorca gracias a las ayudas líder. Uno de ellos fue la ruta espartaria que une las pedanías de la zona con el objetivo de incrementar el turismo rural. El cinturón espartaria nació con el objetivo de conseguir una mayor repercusión gracias a la unión de diferentes pedanías lorquinas, todas ellas situadas en las tierras altas. Tiene también un sentido emocional, porque los pueblos de aquí, de las pedanías, pues estamos muy desperdigados, muy encontrados unos con otros, porque si no nos unimos, seguro que no salimos adelante. La ruta espartaria fue uno de esos proyectos seleccionados por el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural para otorgar las ayudas de la iniciativa LIDER, una subvención que permitió a las tierras altas de Lorca rescatar espacios naturales para promover el desarrollo económico y social de una zona basada en una economía sostenible. Es una forma de poder comprobar in situ la belleza de estos parajes, lo que es su economía, su gastronomía, la agricultura, la ganadería que desarrollan, tema cultural, de artesanía, etc. Los resultados fueron más que positivos, y es que desde que se abriera el público la ruta espartaria, los comercios locales han visto crecer a los visitantes. En estas últimas navidades se ha visto el incremento que ha habido del turismo rural y es por lo que tenemos que apostar. Y es que el grupo espartaria seguirá luchando para poner en valor todo lo que tienen para ofrecer. Y Francisco Jodar ha querido pronunciarse ante los próximos pronósticos de lluvia que se esperan este fin de semana. Asegura que espera que cambie por fin el ciclo de sequía. Estamos mirando al cielo y esperanzados en que por fin cambie el ciclo. Ya llevamos cuatro años de ciclo de sequía y la verdad es que estamos necesitando esa ansiada lluvia. Cada vez que vemos en las predicciones meteorológicas el que va a llover, nos llenamos de esperanza. De todas formas, tiene que llover mucho más. El PSOE preguntará en el próximo pleno si el gobierno regional tiene previsto instalar zonas de sombra en centros educativos de Lorca. Y es que los socialistas recuerdan las altas temperaturas que se registran en los colegios e institutos durante los meses de primavera y verano. Dicen que llevan desde 2016 insistiendo en la necesidad de dotar a los centros educativos del municipio con instalaciones para proteger a los escolares y docentes del fuerte sol. El PSOE preguntará en el pleno cuántas auditorías se han realizado en los colegios e institutos del nuestro municipio y si el alcalde y su concejal de educación han conseguido que se cubran las pistas deportivas con cargo a los 13 millones de euros previstos dentro del plan Sombra. La concejal socialista María Ángeles Mazuecos ha recordado lo que se acordó en el último pleno respecto al plan Sombra. Que la consejería acelerara la aplicación del plan Sombra para la instalación de cubiertas en pistas deportivas y la climatización de aulas. Además, sabíamos que iba destinado un millón y medio para hacer una auditoría energética a los centros escolares murcianos y unos 12 destinados a la climatización de aulas. Pues bien, tras las últimas noticias en prensa, donde se pone de manifiesto que el conocido plan Sombra solo prevé instalar cubiertas en 25 centros de esta región. Y esos 25 centros están ubicados en la capital de Murcia. Mazuecos también ha anunciado dos temas más que llevarán a pleno. Por un lado, preguntarán cuántos contenedores soterrados continúan precintados desde su instalación por parte de Limusa. Y por otro, cómo y quién gestiona una página de Facebook cuya labor es promocionar a través de publicidad el gobierno del Partido Popular en Lorca. Numerosos vecinos nos han transmitido su malestar por el hecho de que muchos de ellos están sin usar, permanecen cerrados y coexisten a la misma vez con antiguos contenedores de basura, dañando la estética del lugar y dificultando que los vecinos puedan acceder a los contenedores. Por ello, queremos saber la cantidad de contenedores precintados que hay y cuál es la causa de que estén sin usar. La vinculación que una página de la red social Facebook llamada Lorca funciona, que ofrece diariamente contenidos similares a la página oficial del Ayuntamiento. Sabemos que promociona publicaciones de contenido institucional a través de contratación de publicidad de pago. Y es por ello que preguntamos quién o quiénes, caso de que esta página esté vinculada al Ayuntamiento, son las personas encargadas de su contenido y cuál es la vía de financiación usada para el pago de estas publicaciones. Si ayer ponía un voz a los vecinos de la pedanía de Gazaya, esta vez es por los del barrio de San Antonio. Y es que Izquierda Unida demanda más atención para estos vecinos que aseguran se sienten abandonados. Ha sido el portavoz de esta formación, Pedro Sosa, quien ha trasladado esta mañana el pesar del barrio de San Antonio en cuanto a la prestación de servicios y la dotación de infraestructuras. Sosa ha recalcado que una de las demandas históricas es la solución a los problemas de tráfico que origina la salida Lorca Sur de la autovía. Unos atascos que afectan a gran parte a la entrada y salida de los alumnos del Centro Educativo San Juan Bosco, pues el paso subterráneo habilitado carece de iluminación suficiente para su paso a primera hora de la mañana. Sosa ha lamentado que con los fondos recibidos del BI no se haya buscado habilitar una salida subterránea a la autovía que aumentase así la fluidez de la circulación. Es evidente que las grandes infraestructuras que necesita nuestro pueblo, que entendemos que más que cambiar a doquines de las calles, debíamos de haber dedicado una parte importante del BI a generar esas infraestructuras que tanto hablamos y que nunca hacemos y en ese sentido nosotros vemos ahí ahora mismo esa falta de infraestructura que hay en concreto, lo que es el subterráneo que hay que hacer para dar salida de la autovía, pues a veces llegan los coches hasta la autovía con el inconveniente que se va a generar algún día un atasco muy grande y eso conlleva también el consiguiente peligro. Antonio Meca ha anunciado que preguntará en el próximo pleno si alguno de los miembros de esta corporación o anteriores ha realizado viajes de placer con cargo a Hidrogea. El exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Moya Ángeler, fue citado a declarar dentro del caso Pokémon sobre las diligencias en las que se investiga por hasta 12 viajes, algunos de ellos de lujo, que le habrían sido abonados a lo largo de varios años por la empresa Aguas de Barcelona, grupo al que pertenece la empresa Hidrogea. Esta es concesionaria del suministro y gestión del agua en Murcia. Meca incide en que se da la circunstancia que estos viajes han sido pagados a miembros de la misma Administración Regional y a políticos y dirigentes del mismo partido político, el PP, motivo de imputación a diferentes dirigentes por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, entre los que se encuentran diferentes concejales de Cartagena. El concejal de Ciudadanos ha querido recordar que el principal imputado por tráfico de influencias y cohecho fue el exgerente de Aguas de Lorca, José Albaladejo Guillén. Es por estos motivos que Ciudadanos quiere preguntar a Fulgencio Gil si le consta que miembros de esta corporación o anteriores hayan viajado gratis o asistido a espectáculos deportivos o musicales con cargo a la concesionaria Aguas de Hidrogea. Si después de los conocimientos que hemos tenido y de los imputados que han aparecido en el caso Pokémon de la región de Murcia, de compañeros suyos del Gobierno Popular, tanto en Cartagena como en Murcia, por ejemplo, la señora alcaldesa de Cartagena, doña Pilar Barreiro, el señor Moya Ángeler de Murcia, y muchísimos compañeros suyos imputados por haber viajado gratuitamente con cargo a las arcas de Hidrogea, teniendo en cuenta, y ahí quizás sea la oportunidad de esta pregunta, que el principal imputado de toda esta trama del agua potable es don José Albaladejo Guillén. Y una vez acabada la época de exámenes en Águilas, el aula de estudio situada en la Casa de Cultura Paco Raval vuelve a su horario habitual. Desde la Concejalía de Educación de Águilas se informan que tras varias semanas se ha abierto al público con horario ampliado hasta las 12 de la noche, y después de realizar un seguimiento de la asistencia de estudiantes a la misma y ver que la ocupación es mínima, han decidido que el horario de apertura sea de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche, mientras que los sábados se ampliará el horario de cierre hasta las 10 de la noche. Y el próximo domingo se celebrará el Día de Santo Tomás de Aquino, patrón de los profesores, y festividad que se celebra en los institutos. El Ibáñez Martín de Lorca se ha adelantado a su celebración. Se han realizado concursos o gincanas, aunque lo más llamativo ha sido sin duda una de las actividades organizadas por el Departamento de Arte. Se trata de un mapping, para quien no lo conozca por su nombre, es una proyección de una animación sobre superficies reales para conseguir un efecto artístico y fuera de lo común, basándose en movimientos que crean animación en 3D. En esta ocasión ha sido sobre un esqueleto en el que se proyectaban las camisetas creadas por los estudiantes del instituto. Varios de los representantes del Departamento de Arte nos contaban en qué consiste esta actividad y cómo la han preparado. Se ha creado una especie de mapping aquí en esta cúpula geodésica, que se creó el otro día con motivo de un proyecto de innovación que estamos llevando a cabo en el centro, donde vinieron empresas de arquitectura a enseñarnos a construir una cúpula geodésica. Y hemos diseñado una actividad basada en una proyección mapping sobre una camiseta, donde se van secuenciando cada diseño elaborado durante la mañana en esta pequeña actividad. Cada cual se ha documentado previamente, ha habido exposición en el aula de ejemplos y luego ellos se han documentado haciendo uso del móvil. A partir de ahí, cada uno ha elegido el procedimiento a resolver, unos han elegido lápices de colores, otros rotuladores, tintas o técnicas mixtas. Y el próximo 27 de enero, la actriz Pepa Robles protagonizará en la Biblioteca Infantil un sábado de cuento, destinado a niños a partir de tres años. Será a las 12 del mediodía en la Biblioteca Infantil, situada en el Centro Cultural, cuando tenga lugar este cuentacuentos destinado a los más pequeños de la casa. Será protagonizado por la contadora y actriz Pepa Robles, así que desde la Concejalía de Educación anima a los padres y madres a que lleven a los niños a esta divertida sesión de cuentacuentos que despertará el gusanillo de la lectura entre los pequeños. Se trata de una nueva sesión de sábados de cuento, organizada por la Biblioteca Municipal, con el objetivo de fomentar la lectura entre los niños y lorquinos. Y el dibujante aguileño de Marvel, Daniel Aguña, ha sido el encargado de diseñar el cartel del nuevo musical La Dama y el Vagabundo. Se trata de una nueva producción artística de la compañía El Molino, quien junto al Concejal de Cultura, Agustín Llamas, han presentado el cartel. El amor entre Reina, una hermosa y animada perrita coquer, y un perro vagabundo de buen corazón, Golfo, es el nuevo reto de esta compañía lorquina, integrada sobre todo por actores y actrices jóvenes, que ya ha cosechado un gran éxito con su último espectáculo, El Libro de la Selva, la aventura de Mowgli. Este musical será presentado en mayo y el productor del Molino, Andrés Avellaneda, ha declarado que es un auténtico honor que un artista de nuestra región, que se encuentre en el top 10 de los dibujantes de la conocida editorial Marvel, haya confiado en este espectáculo hasta el punto de haberlo asociado a su nombre. El Concejal de Cultura, Agustín Llamas, el productor del Molino, Andrés Avellaneda, y el propio Daniel Acuña, han presentado esta mañana el cartel del musical. Este cartel representa esa ecografía, ese niño que está por llegar, que llegará durante el mes de mayo, a las tablas del Teatro Guerra, una nueva producción, en este caso, del Molino, que nos presenta el Molino, y que tiene en parte ADN Lorquino, cuenta con la dirección de Pepe Ferrer y Geli, como directores, pero también la participación de María Teresa Lazareno como coreografa, y anteriormente a la borda poniendo la música. El autor ha sido Daniel Acuña, que de nuevo, gracias, gracias por dejarte liar, y gracias a vosotros por acompañarnos esta mañana. Ya sabéis que el próximo 4 de mayo estrenaremos el musical, que más adelante ya lo presentaremos como se merece. Ya están a la venta las entradas, ya hay gente que está comprando entradas para él mismo. Que te presenta un poco de la fantasía del musical, con las luces, los brillos, y que transmita un poco eso, ese rollo que tiene el musical, esa fantasía, con los perricos y nada, eso es lo que intento captar, que transmitir un poco el rollo y estar luego a la altura del musical. Y estén atentos a sus monederos. Puede que tengan una moneda de dos euros por la que le paguen una auténtica fortuna. Coleccionistas buscan por Internet siete tipos diferentes de estas monedas para incluirlas en sus colecciones más singulares. Vean. ¡Vamos, cobrando! Tened cuidado si os deshacéis de una moneda de dos euros tan fácilmente. Y es que coleccionistas de toda Europa están buscando por Internet siete ediciones especiales de este ejemplar para comprarlas a precio de oro. Esta es la de los 6.000 o 5.000 euros. Y que yo la pinto ahora mismo. En el caso de que cuando lleguemos a casa pues miraremos por si, en el caso de que tengamos alguna de colección. No he buscado nunca ninguna moneda rara. No. Las monedas las uso para pagar y ya está. No, yo no soy la afortunada. ¿Tendrá que ir a buscarlas? Pues voy a buscarlas. Hay que buscarlas como sea. Además, como mi padre es coleccionista de monedas, se lo tengo que decir. Con la cara de Grace Kelly, el mapa del Vaticano o con las estrellas más grandes de lo normal, una de esas monedas puede estar en su hucha o en su monedero. Así que toca ponerse manos a la obra y buscarlas. Pero de tener una reliquia de este tipo, ¿la venderían a los coleccionistas? No, no, la vendo, la vendo. Vamos, 200 euros, dos euros por 200 la cambiamos ahora mismo. Claro que la vendería, entero. Como está la situación, y dos monedas. Quizás, ya os digo que cuando veo a mi padre, cuando tiene toda la colección y él va buscando, supongo que él no lo haría, pero yo sí que la vendería. Y es que las monedas son elementos de libre circulación, al menos el euro por nuestro continente. Así que, quién sabe si no somos afortunados y podemos ganarnos unos euros de más con un poco de suerte. Para mañana se esperan cielos despejados, aunque entienden a nubosos por la noche, para comenzar las lluvias que se prolongarán durante los próximos días. Habrá vientos del noroeste aumentando al final del día y temperaturas con pocos cambios. Máximas de 14 grados y mínimas de 4. Vamos ahora a conocer los planes de la agencia sociocultural para estos días. La vigésima ruta fotográfica murciana llega a Águilas para la edición especial de retrato. El sábado se visitarán las principales playas del municipio aguileño con el objetivo de enseñar a los principiantes que se interesen por la fotografía. El precio es de 75 euros e incluye comida y una sesión de fotos con modelo. Para más información pueden llamar al 677-814-625. Para el domingo proponemos la segunda jornada de repoblación forestal en la senda del Fejo de Lorca. Comenzará en los pilones, donde será el lugar de encuentro a las 9 de la mañana. Se planean plantar 40 árboles y arbustos. Por último invitamos al ciclopaseo Bici Woman, que se realizará a las 10 y media de la mañana con salida desde la Plaza Calderón. Se llegará hasta la fábrica de cervezas artesanas Colapso, donde se conocerá el proceso de elaboración y se hará una degustación. Y esto es todo por hoy. Les dejamos como cada día con toda la información deportiva de la mano de José Ángel Ayala. Pueden seguir toda la información a través de nuestra página de Facebook, Comarcal TV. Mañana volvemos con el resumen informativo. Buenas noches y que pasen un buen fin de semana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Viernes 26 de enero de 2018. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca. Águilas Puerto Lumbreras, el Valle del Guadalentín. Ha llegado la jornada, ha llegado el día. Viernes, como estaba previsto, para ver si ese talón tenía fondos del Lorca Fútbol Club. Esa hipotética compraventa entre Shubenbao y Félix Moneo. Y hoy no se ha hecho efectivo el ingreso de ninguna cantidad de dinero. Pero esta situación genera muchas más dudas en el entorno de Shubenbao, genera muchas más dudas en el entorno del Lorca Fútbol Club sobre la posible operación que se pueda cerrar. Incluso la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes están estudiando esa operación porque tampoco ven mucha viabilidad a que se pueda realizar. Por lo tanto, ahora mismo todo sigue en stand-by y todos pendientes de ver si Félix Moneo aparece o no aparece y si definitivamente se puede cerrar esa operación. Todo este circo, toda esta situación circense parece que se va a cerrar con la continuidad de Shubenbao al frente del conjunto blanqueazul. Y eso sí, con un tiempo muy importante perdido durante las últimas fechas en las que tampoco han llegado los refuerzos previstos. Se comprometió Moneo a que iban a llegar, no había dinero, por lo tanto tampoco hay refuerzos. Una situación, como decimos, bastante, bastante complicada. Una situación en la que incluso los integrantes de la plantilla blanqueazul tienen que contar hasta 10 para intentar dar alguna explicación y no explotar. Porque la situación está siendo bastante tensa. Es el caso del técnico Fabric. Esta mañana preguntas de los compañeros sobre cómo estaba la situación. Esta era la respuesta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Permítame contar hasta 10 y permítame una cosa que me ha mandado que pone Ten paciencia, espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. Para no explotar, tienen que contar hasta 10 porque la verdad es que la situación es insólita. Y con este panorama quiere aislar Fabri precisamente a sus jugadores de cara al partido que van a jugar mañana a las seis de la tarde en Vallecas. Así es que no llega el equipo blanqueazul en las mejores condiciones. El técnico gallego ha realizado la última sesión esta mañana con sus jugadores en el anexo al estadio Artes Carrasco. Y ha viajado con 18 futbolistas. De hecho, el equipo ya está en la capital de España. Nasuti, como le hemos venido indicando durante los últimos días, ya tiene el transfer y ha viajado e incluso podría jugar de titular. Santiluque vuelve a entrar en la lista de 18 donde se han caído Merentiel y José Carlos. Ojeda podría entrar de inicio junto a Limay en punta de ataque y la defensa podría ser la formada por Adán Gurdiel en lugar de Pina, Nasuti, Fran Cruz y Pomares en la banda izquierda. Una situación complicada, pero bueno, también se ve buen ambiente, como han podido comprobar ahí en esas imágenes en el conjunto blanqueazul que quiere romper la racha de siete partidos sin conocer la victoria. Fabri hablaba del rival Rayo Vallecano. Es que es un grandísimo equipo con grandísimos futbolistas, con futbolistas de primera división. Jugadores muy profundos en uno contra uno, desequilibrantes y un equipo que está arriba y para mí llamado a estar entre los seis primeros, creo yo. Y es para mí un gran equipo. Sabemos pendientes de ese partido que se juega mañana en Vallecas a partir de las seis de la tarde. Recuerden que las bajas son AP, el delantero nigeriano que fue expulsado el pasado fin de semana y Peña, el lateral izquierdo que cumple ciclo de cinco cartulinas amarillas. Hablamos ahora del Club de Fútbol Orca Deportivo, un equipo que tiene una auténtica final. Un partidazo el próximo domingo, cinco de la tarde, en el Estadio Artés Carrasco ante el Écija. Y es que los tres puntos serían vitales para los de Mario Simón engancharse a lo que puede ser la salvación del equipo lorquino. El año 2018 ha comenzado con buen pie, salvo el pinchazo ante la balompética linense, el resto han sido victorias y quieren otros tres puntos para seguir encaramados a la posible salvación. Lulu sancionado con cinco cartulinas amarillas, Arcacha expulsado ante la balompética linense y los lesionados Saura y Fenol son las bajas del Club de Fútbol Orca Deportivo para recibir al conjunto astigitano. Unas bajas que pueden permitir el que Chirri y Manuel Bonaque pudieran debutar. Los lorquinos, como decimos, están obligados a sumar tres puntos ante el Écija. Sobre el rival hablaba precisamente Mario Simón. Quiere mantener la misma dinámica que en los últimos partidos. Odio el bajón, con ese bajón cambió de técnico. La semana pasada debutó con victoria. Cuando hay un cambio de entrenador siempre las actitudes son diferentes. Al final empieza con una victoria y podemos encontrarnos seguramente a un Écija que ha pasado su mala racha y quiere engancharse otra vez a seguir sumando. Seguir sumando y si puede ser de tres en tres mucho mejor porque la próxima salida del Club de Fútbol Orca Deportivo será hacia Huelva. El recreativo de Huelva espera el próximo domingo a las 5 de la tarde y por lo tanto es importante sumar ante el Écija. Y hablamos ahora de tercera división, lo tenemos que hacer del Águilas, un equipo que también está en racha en este año 2018 y que quiere sumar la tercera victoria consecutiva. Este domingo a las 4 y media de la tarde van a jugar en el Hermanos Buitrago ante el Club Deportivo Cieza, un equipo que llega con muchos problemas y que llega también en la parte baja de la tabla clasificatoria. Es un rival propicio para que los aguileños puedan obtener tres puntos y estén luchando con el Atlético Pulpileño por esa cuarta posición que ahora mismo es la que marca el playoff de ascenso. La situación de inestabilidad en el primer equipo también motiva que en el Lorca B, el equipo de tercera división, no haya movimientos. Juan Vicente, el preparador físico del conjunto blanque azul, será el hombre que se siente en el banquillo del equipo lorquino en el partido que van a jugar este próximo domingo 12 del mediodía en el Complejo Deportivo de Ángel María Villar. En los tollos es la decisión a la que ha llegado ahora mismo el conjunto lorquino, viendo la inestabilidad que hay también dentro del club. Por lo tanto, la incorporación de un posible entrenador queda también parada. Juan Vicente, el preparador físico, se hará cargo del equipo. Julio Algar, el que fue el entrenador del filial la temporada pasada, que luego pasó al primer equipo, tenemos que decir que ha fichado por el San Sebastián de los Reyes, un equipo que está en segunda división B. Y un último apunte también relacionado con el mundo del fútbol, que ampliaremos el próximo lunes. José María Sánchez Martínez, el colegiado lorquido, ha sido designado para dirigir la semifinal ida del Copa del Rey, que se va a jugar en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Valencia. El partido se va a jugar el próximo jueves a las 9 y media de la noche en el Camp Nou y será emitido en directo por Telecinco. Y cerramos con fútbol femenino, porque después de una semana de parón, regresa de nuevo la competición en segunda división femenina y lo hace con un auténtico partidazo. Derbi el domingo, 4 y media de la tarde, en el José Cubala de Alhama. Alhameñas y Lorquinas llegan separadas en la clasificación por solo dos puntos y se espera un partido bonito y disputado en Alhama de Murcia. Mucha suerte para las chicas de Alicia Burillo, que van a buscar una nueva victoria en este inicio de 2018. Pues esto es lo más destacado que nos deja esta jornada de viernes. Estén atentos durante toda la semana a los movimientos que se pueden realizar. El lunes los vamos a analizar aquí, los vamos a poner encima de la mesa en Comarcal Deportes, sobre todo con todo lo que está ocurriendo alrededor del Lorca Fútbol Club. Nosotros les dejamos ahora con el concierto solidario del Paso Blanco, que se realizó en el Teatro Guerra del Lorca. Les dejamos en la mejor compañía de Comarcal Televisión. Nosotros regresamos el próximo lunes. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!